Hola, mi nombre es Juan Sebastián Bastos, soy profesor asistente del Departamento de Música en el área de producción de audio. Hoy tuvimos la oportunidad de grabar a Garifuna Collective, una banda de Belice, que aprovechando la invitación que le hizo el Centro Cultural de la Universidad para un concierto que tienen esta noche, hicimos una grabación en bloque acá en el R107, uno de los estudios que tenemos para los estudiantes. Tuvimos la oportunidad de estrenarnos nuevas herramientas, usamos unos paneles acústicos que nos permiten separar los instrumentos en las grabaciones en bloque, como la que hicimos hoy, y un par de preamplificadores Rupert NIF, que son canales Shelford, que son muy buenos, tienen un color increíble para las grabaciones, como son channel strips, tenemos compresión, ecualización y toda la línea de preamplificación de Rupert NIF, que es bastante bonita y con mucho color. Entonces es una de las nuevas herramientas que tenemos para los estudiantes y que se las puedan gozar y disfrutar de ahora en adelante.